Hola, bienvenidos a Sonríe Miami, este espacio en el que siempre buscamos llevarte información positiva, que le aporte a tu vida, artistas que tengan algo para dejarte. Y en esta oportunidad tengo una artista muy especial con nosotros, ella se llama Isa Meurag y está aquí en Sonríe Miami. Bienvenida Isa. Gracias, qué placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti Isa. Y bueno, cuéntame un poquito rápidamente para que la gente conozca un poco de tu historia, ¿dónde comienza esa carrera como cantante? Bueno, sí, esta carrera arranca prácticamente desde que nazco, desde mi infancia, con mi padre, que fue mi gran maestra. Y luego fui, digamos, explorando distintas facetas del arte, estuve de bailarina profesional de ballet, estuve en un grupo de jazz en la universidad. Y finalmente, un poco antes de graduarme, tomé la decisión de explorar un poco toda esa área de la composición y me fui, apenas terminé con mi diploma de negocios internacionales, me fui a escribir precisamente a Miami. Durante un par de años estuve allá escribiendo con gente maravillosa y buscando sonidos, identificando a Isa Meurag como artista, hasta que logré sacar mi primera álbum Cosa Buena, que fue mi primer álbum debut en el 2008, por ahí. Bueno, y ahora la pandemia, digamos que cambió un poquito el curso de tu carrera. Cuéntame un poquito de ese disco que traías, ese sencillo, con el que habías conectado un poco con tus orígenes y de repente llega la pandemia. Cuéntame un poco de eso, Isa. Sí, bueno, Herencias Culturales es el nuevo álbum conceptual, es un homenaje a músicos y compositores latinoamericanos, un álbum que rescata todas mis raíces y vengo trabajando en él hace ya un par de años atrás. Así es que en medio de la pandemia, pues se termina el álbum y yo en medio de la emoción, pues enseguida lo sacamos y luego pues teníamos que de alguna forma hacerle un video al primer sencillo, que fue mi canto. Así es que también nos la ingeniamos aquí mismo, en casa, para hacer un primer video y empecé a promocionar este álbum que tiene tanto legado detrás, ¿no? Que es parte de lo que quería hacer con este proyecto. Definitivamente, pero cuéntame, ¿cómo ves tú la vida del artista antes y después de la pandemia? O sea, ¿qué es lo que tú esperas después de que todo esto pase? Bueno, pienso que vamos definitivamente a ser mejores después de todo esto. Vamos a aprender muchas cosas, vamos a volver a mirar hacia el interior, vamos a valorar las pequeñas cosas de la vida y sueño con eso un poco. Y creo que en medio de todo esto hemos tenido muchos aprendizajes. Nosotros los artistas, por lo menos en mi caso, yo he aprendido a estar mucho más metida en el tema de las redes, cosa que no hacía, digamos, antes. He estado como un poco más involucrada en este tema de la tecnología que nos favorece al tiempo, que nos ha permitido seguir creando. Por ejemplo, este disco, Herencia Cultural, fue un disco que se grabó alrededor del mundo con muchos músicos que estuvieron en Los Ángeles, República Dominicana, Bogotá, Miami. Y ya al final, cuando no podíamos, lo que fuera, pues se mandaban y se hacían las cosas y pudimos hacerlo. Eso fue maravilloso, poder aprender, digamos, a distancia a trabajar con otros músicos. Deseo, en el fondo, pues volver al escenario, a tener ese tú a tú con la gente, que eso es algo que yo siento que todos los artistas estamos añorando y deseando volver a tener. Completamente. Creo que hacen falta esos espacios. Creo que eso es una de las cosas que más nos hace falta. El hecho de poder salir a divertirnos, el hecho de poder conectar con la gente. Eso nos está haciendo mucha falta, pero como tú dices, también estamos aprendiendo mucho. Estamos creciendo mucho como humanidad y creo que eso es muy importante. Isa, aparte de, obviamente, todas las redes, ¿cuánta cosa te has inventado para lograr que tu disco llegue a más personas? Bueno, por ejemplo, el video fue todo una odisea. Fue interesante porque logré, por ejemplo, que una artista visual colombiana me permitiera con sus fotografías recorrer mi país, así es que lo involucré. Luego también Yasmil desde Miami tocó su cuatro latinoamericano, que él está adicionalmente como coautor de esta canción como invitado especial. Y yo también, pues de alguna forma, puse luces aquí con mi lamparita de noche, con mi teléfono. Así que fue toda una odisea que logramos crear con este video. Así que aprendizajes. Creo que se rompen estereotipos, ¿no? Se rompen formas que se creían imposibles. Y más en artistas como tú, que de alguna manera ya tienen una carrera, que de alguna manera ya tienen todo hecho, todo salía, digamos, que perfecto. Y de repente, todo, como dices tú, hasta con una lámpara de noche, tienes que salir y hacer. Pero bueno, ¿qué va a pasar ese día, Isa? Que digan, bueno, ya pueden salir, se acabó todo esto. Esa día que todos estamos esperando. ¿Qué va a pasar para ti? Qué rica. Pues mira, vamos a seguir haciendo música porque es algo que no para. Es un estilo de vida, digamos, es parte de mi esencia, de lo que soy. Y, por supuesto, empezar a ir a todos los rincones del mundo donde nos empiecen a llamar, empezar a hacer shows y empezar a entregar un poco más todavía de este proyecto que me tiene como muy emocionada y muy ilusionada de poder entregárselo al público. En un tú a ti, ¿sabes? Como conectando con el público, que debe ser algo bien especial. ¿Qué fue lo más lindo de conectar con un álbum que está basado en tu herencia, en tus raíces, en eso de donde tú vienes? Eso que tú decías precisamente ahorita, o sea, que nos está permitiendo nuevamente, queremos conectarnos con los demás, pero a la vez tenemos que conectarnos con nosotros mismos. Este es un disco que me permitió a mí conectarme con mis raíces, con lo que yo soy y, de alguna forma, recordar memorias, recordar momentos reales y llevar un legado y una voz de generaciones que están detrás y de artistas que se han ido y que vale la pena rescatar porque vale la pena que las generaciones de ahorita también escuchen este tipo de música. Eso es de las cosas más importantes que hay ahí. Qué lindo. Y hay algo que ahora los artistas están, de alguna manera, ahondando un poco más, y es el hecho de entender cuál es la importancia de ser artista en esta sociedad. En tu caso, para ti, ¿qué es lo más importante de ser artista? Que todo tenga un sentido, que todo tenga un sentido. Para mí, cada detalle que pasa alrededor de mi carrera tiene un sentido. Desde la portada del disco, donde pongo una mecedora que tenía en la sala de mi casa, hasta el repertorio que escojo, porque de alguna forma tiene una connotación especial para mí desde mi infancia hasta el día de hoy. Que tiene que tener sentido, ¿sabes? Tiene que haber autenticidad dentro de ese arte que se está entregando. Y yo eso me lo tomo, la verdad, bastante en forma. Trato como de que no sea hacer simplemente porque funciona o porque está de moda o porque es una fórmula, sino porque realmente hay un sentido detrás, hay un mensaje, hay algo que entregar. Qué lindo mensaje. Isa, gracias. Gracias por habernos regalado este espacio aquí en Sonríe Miami. Eres más que bienvenida y te deseo lo mejor. Y obviamente aplaudo todo lo que has hecho durante la pandemia para que tu disco siga adelante y no pare con esta situación. Gracias, Mil. Qué rico estar con ustedes y un beso muy grande. Continuamos aquí en Sonríe Miami. Todos los electrodomésticos que buscas para tu hogar. Las mejores marcas a los mejores precios. Refrigeradores Top Preserve desde $399,99. Lavavajillas desde $299,99. Estufas desde $389,99. Lavadoras desde $359,99. Secadoras desde $359,99. Microondas desde $89,99. Solo en Woodcox. Puedes comprar online en www.woodcox.us. Contáctanos. 786-299-5141. Estamos ubicados en Miami, Florida. Conoce los beneficios de anunciar tu marca en la revista Sonríe Miami. Le otorga prestigio, reconocimiento, credibilidad y confianza. Llega a 5 millones de personas por website y redes sociales. Cuenta con celebridades y especialistas de alto nivel. Tiene permanencia al aparecer en una edición. Siempre estarás en nuestra página web. ¿Qué esperas?